La Nación PM con Jerónimo Momo Venegas, secretario general de UATRE. ¿Cómo anda Venegas? Gracias por venir. Bien, bien. ¿Cómo ve la situación social de acuerdo a lo que ocurre en su gremio y en general de los gremios? Bueno, el tema social ha mejorado mucho, a pesar de que no se ha difundido a lo mejor. Pero en lo que respeta la actividad nuestra, un trabajador hace un año atrás, vos lo ibas a registrar y te decía que no lo registrara porque se le caía el plan. Hoy con estas políticas de asignaciones familiares que ha llevado adelante el gobierno nacional, hace de que un trabajador te pida que lo registres, porque cobra 4, 5, 6 mil pesos de asignaciones familiares. Además, entra dentro del sistema de seguridad social, porque tiene hora social, aportes a la jubilación, o sea, pasa a ser un trabajador normal, ¿no? Bueno, hay otros sindicalistas de ATE, pienso, por ejemplo, ahora, que se quejan justamente de que, por el contrario, que en sus gremios, por los impuestos, por las tarifas, que hay problemas sociales en la provincia. ¿No es el caso de GUATRE? No, no, yo creo que las tarifas han perjudicado a los que menos tienen eso. De hecho, se ha tratado de corregir en algunos lugares, en otros lugares se han interpuesto. Pero, bueno, yo creo que si miramos en general, dame un pantallazo de todo lo que ha pasado, creo que lo más importante que ha hecho el gobierno Mauricio Macri en el triunfo que ha tenido es terminar con la corrupción de Estado, ¿sí? Esa corrupción que no los permitía crecer. El campo este año siembra más de 60 mil millones de dólares. Cuando el campo invierte esa cantidad en la tierra, es porque hoy se puede exportar, porque hoy se puede, digamos, competir. Hoy, con la salida del default, hemos tenido una apertura al mundo. Antes estábamos en una isla que no podíamos ganar mercado, que no podíamos competir. Hoy volvimos a ser un país integrado al mundo. Y eso nos da la posibilidad de que nosotros, a diferencia de otros países, que podemos producir en cantidad y en calidad nuestra producción, podemos competir en el mundo. ¿Y años atrás usted se imaginaba cerca de Macri o se acerca a Macri por su enfrentamiento con los Kirchner? No, yo años atrás pensaba en el peronismo. Yo soy peronista, pensaba en el Partido Justicialista. Pero desde que el Partido Justicialista fue captado por el kirchnerismo, yo me retiré hace más de 10 años, que abandoné el Partido Justicialista. No dejé de ser peronista. Más, me ocupé de hacer un partido, que es el Partido Feo, un partido nacional y federal, donde la gran mayoría del peronismo se siente identificado y está trabajando con nosotros. Por eso es que nos dicen que somos la línea peronista dentro del Frente Cambiemos. ¿Cuándo se va a concretar la unidad sindical? Bueno, la unidad sindical tenemos una fecha que es el 22 de agosto. Hay distintas opiniones. Yo opino que la CGT tiene un estatuto y así como nosotros damos cumplimiento a nuestros estatutos de las organizaciones gremiales, también la CGT debe dar cumplimiento al estatuto y debe hacerse la unidad con un secretario general y un consejo directivo de 35 compañeros de distintas organizaciones gremiales. Y por ahí hay idea de hacer una terna, de hacer tres secretarios generales. Lo que sí yo creo que si son tres secretarios generales, cada uno va a estar representando a un sector. Entonces mal podríamos hablar de unidad si no hay una CGT unificada. ¿Moyano tiene lugar en la CGT unificada? Sí, el gremio camionero tiene lugar. No sé si va a ser Moyano o va a poner algún representante. Pero bueno, Moyano es parte del movimiento obrero. Usted dice va a poner alguno. ¿Elige él a quien va o habrá un debate, una discusión? No, no, yo hablo del gremio de él. Del camionero. No, no me preguntaba de camionero. Camionero decide quién es el que va en representación de camionero. Yo creo que durante toda la trayectoria política y sindical lo ha hecho Moyano. Así que creo que va a ir Hugo Moyano. A uno de camioneros. Sí, sí. Puede ser Moyano o su hijo. Los casos de corrupción que se están viendo, ¿le llamaron la atención? No, a mí no. Yo hace más de 8 o 10 años que vengo hablando de los corruptos. Y bueno, hay videos que señalan lo que he dicho yo, ¿no? Yo he dicho que a los corruptos había que meterlos presos, que en la casa de Cristina Fernández de Kirchner íbamos a hacer el museo de la corrupción para que los chicos fueran y vieran lo que no se debería hacer. Esto lo dije hace 5 años atrás. Entonces he ido enumerando a estos corruptos, a esta gente que estuvo durante 12 años fabricando pobres, indigentes e inseguridad. Porque la inseguridad que sufre el país hoy, si voy a analizar, de los 21 años para abajo está el mayor, digamos, cupo de criminalidad de los 21 años para abajo. Entonces esos chicos antes cuando asumió este gobierno tenían 9, 7, 8, 11 años. O sea, esos chicos que antes tenían esperanza, que podían ir a la escuela, desarrollarse, capacitarse, pasaron a ser delincuentes formales. Y hacia adelante, el Frente para la Victoria, ¿tiene lugar dentro del peronismo? No, no, no. El Frente para la Victoria son los mismos que están desfilando por Comodoro Pid. Yo creo que todos, uno a uno, más antes, más después van a desfilar todos. Porque la corrupción ha bajado en cascada, ¿no? Acá tenían que ser corruptos para ser parte del sistema. Si vos no eras corrupto, eras un perseguido político como lo fui yo, ¿no? Que a mí me persiguieron, sacaron una ley para romperme el gremio, me quitaron el Renatre, el fondo de Cepelio. Bueno, me metieron preso, me hicieron tres causas que después me tuvieron que dar la falta de mérito. Pero en su momento, si no se hubiera movilizado la gente en todo el país como se movilizó, mi gente y mucha gente que se plegó a esa movilización todavía estaría preso. Y seguramente esto lo hicieron con un objetivo, claro. El gobierno, por los únicos fondos que no pudieron obtener, fueron los fondos de las obras sociales. Entonces a mí me hicieron una causa por medicamentos truchos, ¿sí? Y si ellos me dejaban preso a mí, seguramente iban a decir que nosotros dábamos medicamentos truchos y iban a avanzar sobre los fondos de las obras sociales. Me pusieron en libertad y nunca más se habló de los medicamentos truchos. Y también, ¿cómo ven los casos de corrupción dentro del sindicalismo? Ahora hay una causa muy importante, muy grave, con el caballo Suárez. Omar Suárez, tenemos otro bancario también definido. Bueno, la corrupción no tiene ideología. La corrupción es corrupción. Si hay corrupción dentro de una organización gremial, dentro de un comercio, es corrupción, yo no puedo hablar del compañero Suárez porque no conozco los motivos, no sé cuáles son los problemas que tienen. Después que se expida la justicia, recién uno puede aseverar algo, ¿no? Pero bueno, hay que esperar que la justicia resuelva. Yo digo, esta gente que hoy está citada, que muchos que no están citados, que están en otros lugares, pero que también van a ser citados, tendrá que demostrar la justicia los hechos de corrupción que han tenido, ¿no? O la participación en la corrupción que ha estado manejando el poder político del país. ¿Quién puede liderar el peronismo hacia el futuro? Yo creo que hay mucho peronismo. Vos sabés que siempre fue la mayoría el peronismo. Pero bueno, hoy la gente está descreída un poco en la política, ¿no? No solamente el peronismo, sino toda la política. Yo creo que hay que esperar que el país salga, el país va a salir. Yo creo que el año que viene va a ser un gran país. Porque esto, como decía Perón, Perón decía, cuando nosotros asumimos al gobierno, teníamos una olla con un agujero así en el fondo, decía. Y nosotros le echábamos y le echábamos a la olla, y todo se iba por el fondo de la olla. Tapamos el fondo de la olla, empezamos a echarle a la olla, a echarle y empezó a rebalsar la olla. Con pocas palabras estaba haciéndonos ver que este es un país muy rico y que si realmente se administra y se distribuye equitativamente los fondos de este país, acá no tendría que haber pobre. Acá cuando se muere una criatura desnutrida debería ser un crimen de lesa humanidad. Acá en un país como el que tenemos, podría faltarnos cualquier cosa, menos alimentos. ¿Más ahorrandazos pueden liderar el peronismo? No, no, de ninguna manera. ¿No? No, de ninguna manera. Yo creo que el peronismo hoy está... Va, si es el peronismo que hablamos del PJ, donde está Gioja, donde está Espinoza, son todos los mismos que estuvieron en el gobierno. ¿Utubey? No, yo creo que no, que el peronismo merece otra cosa, ¿no es cierto? ¿Pero en qué figura puede ser? Conducción. No, en este momento, de lo que está dentro del peronismo, no veo figura de los referentes que hay. Dentro del peronismo hay muchas, digamos, personas valiosas, pero no de los que están conduciendo en este momento. Yo creo que nosotros hemos armado un partido, que es el Partido Fe, donde hay mucho peronismo. Nosotros hicimos un congreso recientemente donde participaron 427 congresales de todo el país. Nosotros tenemos un partido nacional y federal, con representación en todas las provincias del país. Muy bien, gracias, Venegas. No, al contrario, gracias. Jerónimo Venegas, titular de la UATRE en la Nación PM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!